Gracias. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos a Gualicho 2020. Gualicho 2020. Damos comienzo a nuestra segunda jornada de este nuevo certamen Gualicho 2020. Renovando y haciendo extensivo el agradecimiento a cada bailarín por el esfuerzo que les ha permitido ser hoy protagonistas de una nueva edición en este festival que cada año se hace más federal. Nos llena de orgullo y satisfacción saber que contamos con representantes de 20 provincias de nuestro extenso y hermoso país. Queremos contarles que por dificultades técnicas fue necesaria la reprogramación de dos rubros que inicialmente teníamos previsto transmitir en la jornada del sábado y que serán incluidos en la edición de hoy. Además, respecto al rubro pareja de danza estilizada, categoría mayor, por un problema de edición, en el día de ayer no se transmitió la presentación de la pareja la sajuriana. Por tal motivo, comenzaremos con el rubro pareja de danza estilizada, categoría mayor, donde se presentará la pareja mencionada que también entra en competencia. En una hora, los van a fusilar. Así lo ordenó el general Juan Carlos Lavalle. Manuel Torrego, el padre de los pobres, debe morir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Empezamos con el rubro conjunto de Malambo categoría mayor y damos comienzo al rubro número 8 solista de Malambo categoría especial. Gracias. 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 Damos comienzo a la segunda jornada de nuestro certamen con el rubro conjunto de danza estilizado, categoría menor, categoría menor. seis minutos con el suele de spatial y cada vez la altura sobre el plan de tener un finito como servidores. ��. cuando перек a España pones como la verdadera, cuando descone el conjuntor del país van a sacarte para su vida. siz son sóloes, ch стать tienen S perseguidos, si son sóloes, marcados para su vida, deseos,ATE sin Amenzosos y protección para suerte de insanos, La paz y el siguiente, el momento que ya no llaman se ¡Gracias a la vida! 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 ¡Gracias a la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Finalizamos con el rubro Conjunto de danza estilizada, categoría menor y damos comienzo al rubro Conjunto de danza femenino, categoría única Paraje, paralogismo, paraíso Paraíso, paralogismo, paraíso Paraíso, paralogismo, paraíso Paraíso, paralogismo, paraíso Paraíso, paralogismo, paraíso Crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio Luz libre hacia lo alto Luz que nadie ha mirado a nada obliga Proponen la distracción terrestre, llaman hacia un paraje Para paralogismo, paralogismo, paraíso Paraíso, donde sin duda volveríamos a merecer un cielo Mariposas, mariposas ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si te consuela y te miente esa zamba es tu cumana y si la moza y la zamba llegan a ser tu cumana ¡Gracias! 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 Ahógate en agua bendita Que ella ni el diablo te salva Soy solo el rumor Del río entre las peñitas Por ser como soy Los criollos me tocan sencillita Por ser como soy Los criollos me tocan sencillita Anduve por ahí Enhebrada en mil pañuelos Yo supe escuchar Y aprender del canto de los viejos Por siempre bailaré Acoyanadita Con mi raza Humildes A entregarme aire A entregarme aire Querendo negra Charpa Enhebrada en mil pañuelos Yo soy Zambita Como flor del campo Bien sencillita Yo soy Zambita lindo es cantar, cuando el corazón lo manda, el sentimiento no sabe que anila en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras, hacia el carnaval, que es adonde muere la tristeza. Por siempre bailaré, acollaradita con mi raza, humilde, a entregar mi aire querendo encallar, vaya. Yo soy Zambita, como flor del campo bien sencillita. Gracias. 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 Comenzamos con el rubro conjunto de danza femenino categoría única y damos comienzo al rubro número 3 solista de malambo categoría menor. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Comenzamos con el rubro solista de malambo categoría menor y damos comienzo al rubro número 4 pareja de danza tradicional categoría mayor salteño. Gracias. 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 Ángel del encuentro. Ángel del encuentro. Ángel del encuentro. Ángel del pueblo. Ángel del pueblo. Dejadas tardes me vieron Dejadas calles del centro Para unirme en el silencio Trasnochado de aquel bar Y al llegar junto a la verga Que la luna iluminaba Tu roto que me esperaba Con el ángel de encuentro 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 ¡Gracias! ¡Aire! ¡A la puerta de alma! ¡Aire! ¡Vamos, presentada! ¡Y que se venga esa segundita, papá! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Coquita! ¡Primérate! ¡Gracias! 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 Allá se va Al pelear sin cuartel Se hace un llanto el sal y tral El rumor del coyullo en el algarrobal El rasguido y los bombos al repicar El rumor del coyullo en el algarrobal El rasguido y los bombos al repicar En la luz siempre está detrás del anochecer, esta zamba pintando recuerdos que van pilvanando collares de atardecer. Esta zamba pintando recuerdos que van pilvanando collares de atardecer, en la voz de un cantar del alma santiagueña, y la gorostiaguista se va a entreverar, hecha canto en las coplas y al guitarrear. Y la gorostiaguista se va a entreverar, hecha canto al guitarrear. Y la gorostiaguista se va a entreverar. Yo soy de pura cepa cuyana, como quien dice. Yo soy de pura cepa cuyana, como quien dice. Mi cuna fue una hilera, bien viñatera allá en San Juan. Cuando me bautizaron de pronto, me echaron vino, mezclao con las coquitas de agua bendita allá en San Juan. El plasimo en el parral, el agua en la sequía, la cueca en el pañuelo. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan. Dios en el cielo y yo en San Juan, la truenca en el pan muerto, Dios en el cielo y yo en San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viejo barrio, centenario, primo de Yaguarricón, no seguro supo a que a la flor que supo inspirar el alma de Tarrago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Adiós. Gracias por ver el video. Josh Stuttcar. Between little boy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es mejor? Gracias por ver el video. ît. Que naiga la buena moza, que de ella me enamore, le dije no se que cosa, yo fui el que me respare, al decir su nombre ya me equivoque, era Dorotea, dije a Dorotea, ahora, la ra la la la, la ra la la la, era Dorotea. Dije a Dorotea, a Malaya quien pudiera, le dije a una buena moza, pídame lo que usted quiera, y pidió la repalosa. Ya me voy prenda de mi alma, tal vez no te vuelva a ver, ella me dijo con calma, paciencia que se va a hacer. Ya me voy mi vida, ya me voy mi amor, de la no me olvides, te mando una flor, ahora, la ra la la la, la ra la la, de la no me olvides, te mando una flor. Chacarera y Ceri se va a la primera. Adentro. 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 Vamos con la segunda Que lo baile Miguel con Silvia Vamos Arriba muchachos Adentro Adentro Arriba con las primoritas Adentro Amén Adentro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 de pena solo nos queda seguimos a los dos adentro Angélica cuando te nombro me vuelve a la memoria un valle valida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba un valle valida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba si un águila fue tu cariño paloma mi pobre alma temblando mi corazón en tus garras sangrado y no le tuviste lástima temblando mi corazón en tus garras sangrado y no le tuviste lástima a la vuelta cuidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé mis brazos fueron unidos fueron unidos tu velo la luz de la luna entre los álamos a la vuelta mis brazos fueron unidos tu velo la luz de la luna entre los álamos segunda adentro tus párpados si por instantes te vuelven los ojos mansos recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago la sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tus lágrimas no es blanca como la tímida flor de tu piel ni fría como tus lágrimas a la vuelta olvidaré cuando en tu corba te vi y tu clavel bajo los árboles robé mis brazos fueron tu nido tu velo la luz de la luna entre los álamos mis brazos fueron tu nido tu velo la luz de la luna entre los álamos el barote norteño primera adentro el barote norteño y la dicha me alcanza busca, busca, busca busca, busca el malete quiere aspañar el barote norteño se me pica a los barote va bailando esa parte que me gusta que me gusta que me hagan 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 según las intenciones se pasa de atrevido si lo quieren los cantos Yo lo busco y no lo encuentro Porque lo tengo guardado El marote no se pierde Si uno es serio y educado Segunda A ver Si uno es grande lo busco La chinita no se sienta Busca, busca, busca Si uno es grande lo busco Si uno es grande lo busco Y pidiendo yo el marote Musiqueros no se niegan Busca, 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 busca Que uno es grande lo busco Que uno es grande lo busco Busca, busca, busca Busca, busca Que uno es grande lo busco Busca, busca, busca ¡Suscríbete al canal! Los americanos y el mundo de la patria, gente patricia, trayendo banderas para las vicias, atención militares, te voy a mandar al más al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha, arrimendo gallones por la lachecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la otra promete amarme Ay, ¿cuándo será ese día de esa feliz mañana? Que nos lleven a los dos el chocolate a la cama ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida, cuándo? Una y dos que andan que viento Y no sé con cuál te da en él Si me pasa con la línea, me dirá interesarlo Si me pasa con la pobre Si me pasa con la línea, me dirá interesarlo ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida, cuándo? 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 ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo el cielo? Amén. 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 Señorita, señorita, no se me ponga a pensar, pues, señorita, señorita, no se me ponga a pensar, que se le llegó el invierno la primavera verdad, que se le llegó el invierno, miren qué casualidad, que el frío se pone día fría la noche a la espada. Si usted se me pone frío cuando le brinda un candor, si usted se me pone frío, miren qué casualidad. Qué linda está esa boquita y esas alquitas también, esa mirada dice algo y yo le digo, señor, esa mirada me dice que algún día me llueve. Algún día y ser verano dijo un viejo y se murió en agosto, bravo, sacaste, bravo, al fin te acordaste de mi alma que yo te estaba esperando con un hoyito y por otro que se me estaba yagrando. Cuando se vaya este invierno la primavera vendrá. Cuando se vaya este invierno la primavera vendrá con su querido airecito que la deshaga el temprano, con su querido airecito miren qué casualidad. Y cuando llegue el verano ya cansado de esperar, espero que usted me diga, hagas de su voluntad, espero que usted no me diga, miren qué casualidad. Qué linda está esa boquita y esas alquitas también, esa mirada me dice algo y yo le digo, señor, esa mirada me dice que algún día te llueve. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Eso, Chango! ¡Arriba, mi chiquita! ¡Arriba, arriba! ¡No se deje! ¡No! ¡Arriba, arriba, Armando! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se deje la guitarra, Cabral! ¡Eso! ¡No! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos con el segundo visto! ¡Eso! ¡Eso, Chango! ¡Yeeh! ¡No ventina! ¡Eso, Chango! ¡Yeeh! ¡Eso, Chango! ¡Gracias! ¡Gracias! Rubro, pareja de danza tradicional, categoría mayor y damos comienzo al rubro número 5, conjunto de malambo, categoría menor. ¡Gracias! 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 Finalizamos con el rubro conjunto de malambo, categoría menor y damos comienzo al rubro número 6, conjunto de danza tradicional, categoría especial. ¡Que se den una ruedita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A leakage! ¡Aás ahora después despecación duro! ¡Gracias! 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 ¡PagNonio, vai! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Hoy cumpleaños Doña Chona Viejita muy querendona Y para festejar su salto Se han juntado los vecinos En los pagos de las jabonas Y a poquito Y a poquito van llegando Como cabras al Coyal Cargados con la sorpresa Que les van a regalar El Rosauro y su familia Han llegado desde Brochero Cargados con peperina Alfajores y poleo La Ercilia La Ercilia que es la más vieja Se ha venido desde Dolores Y le ha traído a la abuelita Un ramillete de flores De los pavos de la finur Se vino la Teresita Le trajo una mañanita Que ella misma ha elaborado La Rosa La Rosa y el Anacleto Le regalaron a futuro Un obsequio que seguro Nacerá para Febre Y por último ha llegado Federico de San Pedro Que es cantor y guitarrero Y le ha de regalar Unas coplas Que seguro empezará Con una flor Con una flor de Jota Este será un homenaje Pa' Doña Chona La Pochana No ha de ser la Aragonesa Tampoco la Catalana Será Jota la Manera A la Manera Serrana Esta Jota ha nacido En los Pagos de Lullaba Esta Jota ha nacido En los Pagos de Lullaba Donde nunca falta el vino Y las fiestas no se acaban Subiendo por la cuestita Por la cuesta del portillo Me voy a Calamuchita Donde tengo otro cariño Así se acaba la Jota Esta Jota serrana Que ha nacido Entre las viñas En los Pagos de Lullaba ¡Atención! Es costumbre entrar a la sierra Al terminar la primera De regar bien la garganta En homenaje a la cumpleañera ¡Venga la sierra! ¡Atención! ¡Atención! Que dicen que dicen que dicen Que mi negra no me quiere Dicen que dicen que dicen Que mi negra no me quiere ¿Qué dicen que le han contado? Que yo tengo otros quereres. Eso comenta la gente, y así mi negra bonita, la pobre me anda celando, con la de Calamuchita. Así se acaba la jota, esta jotita sellana, que ha nacido entre las villas, en los pagos del Uyabá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya quiero cantar Es que hoy quiero no te querer Buscando unos ojitos que no se quieran compadecer Buscando unos ojitos que no se quieran compadecer Al amor no lo hagas llorar mal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Finalizamos con el rubro pareja de danza estilizada, categoría menor Y damos comienzo al rubro número 8 Solista de malambo, categoría mayor Y para consolarlo, dale un pimposo de tu rosal Gracias por ver el video 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 scaff максим individually El video Finalizamos con el rubro solista de malambo categoría mayor y damos comienzo al último rubro de este certamen rubro número 9 conjunto de danza estilizada categoría mayor feedan as y la fuente de estilidad, al palo verde lo seco y al seco lo recortan. Vengo y adentro de los ríos, bajo la tierra de Ecoso y Caramá, dando de sangre, flores y destino que llamamos Álvaro del Caramá. Vengo y adentro de los ríos, bajo la tierra de Ecoso y Caramá, fuente de estrés, sin duda de luz, con su madre de Santa, junto con el palo verde por la noche azul. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, bonita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de la cárcel y de las manos sobre todo lo suave, de la piel, del que tiene los años nuevos, de la sabedad de su tránsito, por las venas de los que peinan canes, y que en el cuerpo de los días lejos los invada. Pero que sea una santa, la que nos ensiga y que el árbol de placer, que sea una santa, la que nos envíe el alma y nos envíe el punto exacto donde se nace, se lucha y se muere por amor. Límita y dulcísima eres tú, marchitando solteras por un incendio de pasión. Límite y dulcísima eres tú, marchitando solteras por el que hemos vivido, entre el ¡Gracias! 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 Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos, allá por sobre los montes la luna redonda pasa. Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Te canto a la luna, porque alumbra y nada más. Tan alta que está la luna, ay, si, y el lucero la acompaña, ay, no. Quejeto se queda el cielo, ay, si, cuando la noche lo apaña, ay, no. Será libre para la vida, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy, vamos, vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Y ando y ando y solo por el monte, no tengo modo ni caja. La vida es todo camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su braza. Allá por sobre los montes, la luna redonda pasa. Ay, si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos, tendría la mejor caja. Y, 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 y. Patiquearla despacito mientras suelto la vidala Después perderme en el monte Buscando la salamanca La luna nació desnuda No le pusieron pañales Por miedo de verla muerta si le tocaban la carne La luna nació atrasada sin nadie que la cuidase ¡Pobre Dios! Que no veía tanta niña y poca madre La luna se está muriendo de puro gusto no más Le rezarán nueve noches porque no vaya a espantar Que no se muera la luna porque la van a llorar Con lágrimas de tormenta y un ojo de soledad Velando flor en los tarjos Murió la luna en los cerros Coyullos tocan sus flautas en la iglesia del silencio La luna se hizo de pan Pura migaja redonda Harina levada en luz con levadura de sombra La luna miró el estero, mimbre, totora, retama Y allí los toros sedientos la bebieron con el agua La luna bajó a los troncos Obera de noche y alba Y se quedó boca arriba Hecha cuerda en las guitarras Yo no le canto a la luna Porque alumbra nada más Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumán Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Perdido en las cerrazones Quién sabe vidita y por dónde andaré Pero cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré En Catamarca la luna No sabe si río llora Porque la tierra es de pobre Que más vale hacerle sombra El corazón de la leña Luz de luna está quemando Quebra Chalimonte adentro Víbora y hambre en Santiago En Salta La luna llena sin luz Se queda al pasar De tanto penar vaguadas Arriba del tabacal En Jujuy La luna mira por los ojos de los collas Y se apula de silencio Por lo llano de la Rioja Y embarazada la luna Se desvela en Tucumán Porque la tierra es de linda Que no quisiera irse más Si no hay luna más bonosa Que la del cañaveral Flor de higuera Flor de higuera Cantaré la noche entera Aro, aro, rueda, rueda Ya ni una copla me queda Con esperanza o con pena En los campos de Acheral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Si en algo Si en algo nos parecemos Si en algo nos parecemos Luna de la soledad Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Que es mi modo Que es mi modo De alumbrar Yo voy andando Yo voy andando Yo voy andando Yo voy andando Y cantando Que es mi modo Que es mi modo De alumbrar Perdido en las cerrazones Perdido en las cerrazones Quien sabe mi vida Quien sabe mi vida Y por dónde andaré Por dónde andaré Más cuando salga la luna Cantaré 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 A mi Tucumán Querido Cantaré 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 Ay lunita A mi Tucumán Querido Cantaré 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 o vagabundo, si se las hay estas tierras de bases y de sierras, de libres y verdores y crecientes pastores, de guerreros que fueron, de pueblos que se hundieron, de imágenes santas y tradiciones estantas, de gran amor, de fervor y dolor. Andar hijo del mundo turista, si de rico, si pobre vagabundo, contempla el blanco pico de aquella etacondaria, que dio gente de España, en busca de aventuras, admira la mósula de una ciudad de base, de la típica de calle con la encada de hierro, ya que se acudió el cerdo, y era como los fundores de un sol, que se levanta, para besar las flores de una ciudad que encanta, Sudán, de estriba hispana, cercada de colina norteña, y soberana, de tierras argentinas, de arriba del mundo. Aclamó en profundo la paz del cambio, recalmó a la gente, de un sentir generoso y de una clave de Dios, que él te va a hacer ver, de la época de tu alma enferma, de prisas a inquietudes, con la cierta virtud de sus bellos paisajes, de campeantes edades, y cuando tú ya tenés, y es tu lugar en verés, sabrás con tu mirada, que el último Dios brinda, por qué, salte llamada, salte rita. moda x esta... Amorita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi bien, ay, mi dolor. Amorita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi dolor. Amorita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi dolor. 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 Siento como si anda la costa joa de todo de mí. Siento como si anda la costa joa de todo de mí. Siento como si anda la costa joa de todo de mí. Siento como si anda la costa joa de todo de mí. Siento como si anda la costa joa de todo de mí. La copla fue la copa al mar Cuando un grito doliente nace Desse vientre de alguna cama Y la copla se vuelve ausencia Como mi acuerdo de salta Y la copla se vuelve ausencia Como mi acuerdo de salta Y la copla se vuelve ausencia Tierra caliente en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Y usted te asaflorece en la piel del Guayacá Soy de salta, ya hago falta, soy de salta y hago falta. Soy de salta y hago falta. Gracias. 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 Morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor, mi dueña Lleva en su trenza una flor, mi dueña Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor de aquella Tiene en su boca un dulzor de aquella Salta la linda te llama, paraíso terreno Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque mi sangre te llevo, salta querida Salta es una mujer, de historias de gauchos te hué Salta es una mujer, de historias de gauchos te hué Y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. Acapallarte me iré, cantando por los medanales, y con vinito de allá macharme. Y con vinito de allá macharme, salta la linda, te llaman, paraíso terreno. Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar, porque mi sangre te llevo, salta querida. Los pajarillos tienen alas para volar en los vientos, como ellos se van volando tras de ti mis pensamientos. Por un beso que te di, hubo pelea en la plaza. Pa' que no haya más problema, ven y no besemos en casa. Tras del mollo y cantar se oye, cantar se oye. Adentro Otra vueltita 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 Andarico del mundo, turista o vagabundo, si llegas a estas tierras de valles y de sierras, de nieves y verdores y creyentes pastores, de guerreros que fueron, de pueblos que se hundieron, de imágenes santas y tradiciones tantas, que te hablarán de amor, de fervor y dolor. Andarico del mundo, turista, si eres rico, si pones... Muy bien, ahora solo queda... De esta manera, damos por concluido el desarrollo de cada presentación, quedando a la espera de que los miembros del jurado puedan deliberar los ganadores de cada rubro. Bueno, estimada gente del Guadichó, el Ballet, queremos desde la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica agradecerles por seguir construyendo, seguir trabajando en estos tiempos donde es tan complejo y tan difícil para todos, seguir construyendo identidad, seguir construyendo un espacio de reflexión, de divulgación de la danza folclórica argentina. Para nosotros, acompañarlos con este humilde video es decirles a que estamos y toda la provincia de Córdoba en nuestra representación agradece todo el trabajo realizado que vienen haciendo desde hace ya muchos años. Muchas gracias en nombre de toda la Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica y de la Danza Folclórica de Córdoba. Muchas gracias. 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 Daremos comienzo ahora a uno de los momentos más esperados de nuestro certamen, la premiación de cada uno de los rubros transcurridos durante estas dos jornadas. Rubro Pareja de Danza Tradicional Categoría Menor, mención especial para Academia La Salamanca de Santiago del Estero, pareja Soria Soria. Puesto número 3, Doceto Zaragoza de Crespo, Entre Ríos. Puesto número 2, Recuerdo Salteño de Salta, Capital. Y el primer puesto es para Cena, Cena, de Crespo, Entre Ríos. Rubro Pareja de Danza Estilizada Categoría Especial, mención especial para Martínez Escobar de Rosario, Santa Fe. Tercer puesto para Arte Nativo, de Córdoba, Capital. Segundo puesto para La Sajuriana, de San Luis. Y primer puesto es para Academia La Salamanca, de Santiago del Estero. Rubro Conjunto de Danza Tradicional Categoría Mayor. La mención es compartida para Inchin, de Saldán, Córdoba. Y Academia de Danza Folclóricas Horizontes, de Cafayate, Salta. Puesto número 3, para Recuerdo Salteño, de Salta, Capital. Puesto número 2, para Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María, Córdoba. Y el primer puesto es para Ballet Folclórico de Montemais, de la localidad de Montemais, provincia de Córdoba. Rubro Pareja de Danza Tradicional Categoría Especial. La mención especial es para La Tregua, de Centenario, Neuquén. El puesto número 3, Academia La Salamanca, de Santiago del Estero. Puesto número 2, para La Sajuriana, de San Luis. Y el primer puesto es para Pareja López Coria, de Chimbas, San Juan. Rubro Pareja de Danza Estilizada, categoría mayor. Mención para Recuerdo Salteño, Salta, Capital. Puesto número 3, Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María, Córdoba. Puesto número 2, La Tacuara, Ciudad de las Flores, Buenos Aires. Y el primer puesto es para La Sajuriana, de San Luis. Rubro Conjunto de Danza Tradicional, categoría menor. La mención especial es para Ballet Nuevos Vientos, de Nogoyá, Entre Ríos. El puesto número 3 es para Pioneros del Folclore, de Vicuña Maquena, Córdoba. El puesto número 2, Academia de Danza Folclóricas Horizontes, de Cafayate, Salta. Y el primer puesto es para Recuerdo Salteño, de Salta, Capital. Rubro Conjunto de Malambo, categoría mayor. La mención especial es para Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María, Córdoba. El puesto número 3 es para La Sajuriana, de San Luis. El puesto número 2, Ballet Folclórico de Montemais, Montemais, Córdoba. Y el primer puesto es para Recuerdo Salteño, de Salta Capital. Rubro Solista de Malambo, categoría especial. La mención especial es para La Tacuara, de la Ciudad de las Flores, Buenos Aires. El puesto número 3 es para La Sajuriana, de San Luis. El puesto número 2, Academia La Salamanca, de Santiago del Estero. Y el primer puesto es para Ballet Aymará, de Maipú, Mendoza. Rubro Conjunto de Danza Estilizada, categoría menor. El tercer puesto es para Academia de Danzas Folclóricas Horizontes, de Cafayate, Salta. El puesto número 2, Ballet Nuevos Vientos, de Nogoyá, Entre Ríos. Y el primer puesto es para Recuerdo Salteño, de Salta Capital. Rubro Conjunto de Danza Femenino, categoría única. La mención especial es para Grupo Folclórico Concordia, de Río Cuarto, Córdoba. El tercer puesto es para Ballet Folclórico de Montemais, de la localidad de Montemais, Córdoba. El segundo puesto es para Agrupación Quimey, de Eduardo Castex, La Pampa. Y el primer puesto es para Agrupación Folclórica Villamaría, de Villamaría, Córdoba. Rubro Solista de Malambo, categoría menor. Mención especial para Academia Virgen del Valle, de la Astenia, Tucumán. Tercer puesto compartido para Ballet Nuevos Vientos, de Nogoyá, Entre Ríos. Y Octavio Rodríguez, de Academia de Danza Folclóricas Horizontes, Cafayate, Salta. El segundo puesto es para La Patria al Hombro, de Wanda Misiones. Y el primer puesto es para La Zajuriana, de San Luis. Rubro Pareja Tradicional, categoría mayor. El tercer puesto es compartido para Pareja Gómez Lira, de San Luis. Y Recuerdo Salteño, de Salta Capital. El segundo puesto compartido para Ballet Folclórico de Montemais, Montemais Córdoba. Y Peloso Verduga, de Rosario Santa Fe. El primer puesto es para Catalán Noriega, de San Carlos Centro, Santa Fe. Rubro Conjunto de Malambo, categoría menor. El segundo puesto es para La Patria al Hombro, de Wanda Misiones. Y el primer puesto es para La Zajuriana, de San Luis. Rubro Conjunto de Danza Tradicional, categoría especial. El tercer puesto es para Academia Proyectando Sueños, de Río Ceballos, Córdoba. El segundo puesto es para Academia de Danza Folclóricas Horizontes, de Cafayate, Salta. Y el primer puesto es para Pioneros del Folclore, de Vicuña Maquena, Córdoba. Rubro Pareja de Danza Estilizada, categoría menor. La mención especial es para Ballet Municipal Esencias Argentinas, de General Levalle, Córdoba. El tercer puesto es para Academia La Salamanca, de Santiago del Estero. El segundo puesto es para Escuela de Danza, Fuerza Deseadense, de Puerto Deseado, Santa Cruz. Y el primer puesto es para Ballet Nuevos Vientos, de Nogoyá, Entre Ríos. Rubro Solista de Malambo, categoría mayor. La mención especial es compartida entre Tomás Alfonso, de Escuela Municipal de Folclore de Devoto, de Devoto Córdoba. Y Daniel Sosa, de Arte Nativo Córdoba. El puesto número tres es para Agrupación Folclórica de Villa María, Villa María Córdoba. El puesto número dos es para Centro Cultural El Malacara, de Las Flores, Buenos Aires. Y el primer puesto es para Lucas Moreno, de Córdoba Capital. Rubro Conjunto de Danza Estilizada, categoría mayor. La mención especial es para La Zajuriana, de San Luis. El tercer puesto es para Recuerdo Salteño, de Salta Capital. El segundo puesto es para Ballet Folclórico de Montemais, Montemais Córdoba. Y el primer premio es para Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María Córdoba. Los miembros del jurado han decidido reconocer y premiar como mejor propuesta el conjunto de danza tradicional, categoría mayor, presentado por el Ballet Folclórico de Montemais, de la localidad de Montemais, provincia de Córdoba. Acabada la premiación y con el recuento del puntaje, podemos decir que en la categoría menor ha quedado en el puesto número 3, con 24 puntos, la Academia de Danzas Folclóricas Horizontes, de Cafayate, Salta. En el puesto número 2, con 28 puntos, Ballet Nuevos Vientos, de Nogoyá, Entre Ríos. Y con 32 puntos, en el puesto número 1, Recuerdo Salteño, de Salta Capital. Para la categoría mayor, con 36 puntos, tenemos a Recuerdo Salteño, de Salta Capital. Se ubica en el puesto número 2, con 48 puntos, Ballet Folclórico de Montemais, Montemais, Córdoba. Y en el primer puesto, con 50 puntos, Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María Córdoba. Para la categoría especial, el puesto número 3, con 12 puntos, es para Pioneros del Folclore, de Vicuña Maquena, Córdoba. El puesto número 2, con 22 puntos, es para La Zajuriana, de San Luis. Y el primer puesto, con 24 puntos, es para Academia La Salamanca, de Santiago del Estero. Realizado el recuento general de todas las categorías, El puesto número 4, del certamen, Gualicho 2020, con una totalidad de 48 puntos, es para Ballet Folclórico de Montemais, Montemais, Córdoba. El tercer puesto, con una totalidad de 50 puntos, es para Agrupación Folclórica Villa María, de Villa María Córdoba. El segundo puesto, con una sumatoria de 64 puntos, es para La Zajuriana, de San Luis. Y en el puesto número 1, con una totalidad de 68 puntos, coronándose como delegación ganadora de esta edición, Gualicho 2020. Y primera, bajo la modalidad online, es para... Recuerdos Salteño, de Salta Capital. Felicitamos a todos los ganadores, y deseamos que este reconocimiento sea un camino para seguir avanzando. Creemos fervientemente en la importancia de motivar la participación en estos eventos, y de esa manera impulsar a la generación de acciones que permitan difundir y mantener viva nuestra cultura. Hoy, nos sentimos satisfechos de haber sido un año más anfitriones de tan importante evento, y renovamos nuestro compromiso, poniendo todas nuestras energías para comenzar a gestar un nuevo ciclo. El camino recorrido no ha sido fácil, pero contamos nuevamente con todas las ganas, la fe y el optimismo, de transformar nuestro certamen en una verdadera fiesta para todos. Los abrazamos desde la distancia, deseándoles mucha salud, y esperando poder reencontrarnos el próximo año. Gualicho Ballet. Gualicho Ballet. Gracias por ver el video.